Pídeme la luna para ir por ella, o tal vez que quieras la rusa más bella, pide lo que quieras pero no me pidas que yo te olvide de ti. Pídeme el regalo más caro del mundo, yo sé que tal vez esto te sueña absurdo, pero no me pidas cosas imposibles, como olvidarme de ti. Pídeme si quieres la noche perfecta, o escribir tu nombre en medio de la luna, pero no me pidas nunca esa locura, que yo me olvide de ti, que yo me olvide de ti. Pídeme si quieres la noche perfecta, o escribir tu nombre en medio de la luna,